Las noches en Alicante se viven en grupo, con cenas de sobaquillo en la playa, observando esta maravilla. Los fuegos artificiales después de las hogueras. Pues una pizza que hemos traído, tortilla de patata, unas empanadillas. Y ellos vienen de Murcia, que no los habían visto nunca, y van a estrenarse hoy, esperemos que les guste. Pues llevamos aquí desde las 9 y cuarto, y bueno, hemos visto que poco a poco se ha ido llenando un montón. Y nada, eso, aquí. Hemos cogido cena en el McDonald's, nos hemos traído una toalla y a disfrutar del momento. Bueno, hemos venido un poco a pasar también la tarde, pues a hacer el pisco la bis de las patatitas, la tertulia, mientras hacemos tiempo hasta que empiecen los fuegos artificiales. Pues mira, hemos traído una cena de sobaquillo, hemos compartido también, y ahora con los niños y todo, pues aquí estamos pasando la noche. Miles de personas de todas las edades se organizan para coger un hueco en la playa del Postiguet, desde donde se ven estas imágenes. La de la segunda jornada de fuegos artificiales corría a cargo de la pirotecnia gironina. Hemos venido a pasar un ratico el día, pero luego nos hemos quedado aquí toda la noche, toda la noche, y a que vengan ya los fuegos. Se termina una etapa, o sea, se terminan hogueras, pero seguimos un poco con la fiesta. Pues creo que hemos llegado sobre las 8 y media, o por ahí, 9 menos cuarto, por ahí. Pero vamos a repetir, seguro, seguro. Aquí esperando los fuegos artificiales, que venimos todos los años, pues el espectáculo y todo el ambiente que está aquí. Desde las 10 más o menos, y jugando las cartas. Pues hemos venido hace media hora, estamos aquí prontito porque hay mucha gente, y nada, nos hemos traído unas cervezas y unos refrescos para estar aquí con los amigos. Las jornadas de fuegos artificiales en Alicante son todo un acontecimiento, y hay quien aprovecha para decorar su propia fiesta de cumpleaños. Pues nada, estamos aquí celebrando el cumpleaños, como todos los años. Este año lo hemos organizado un poquito mejor, y esperando para ver los fuegos. Pues mira, hemos traído de todo, empanada casera de mi madre, tortilla, embutido, de todo. Ahora la tarta, estamos esperando a los fuegos, la tarta, y toda la noche aquí, sí. Un buen lugar para celebrar en plena playa, rodeado de amigos. Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Los fuegos artificiales nocturnos se prolongan hasta este viernes por la noche. La buena temperatura de Alicante hace que vecinos y turistas alarguen la jornada hasta altas horas de la madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!